Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a una emisión más de este espacio de noticias al día. Les recuerdo, síganos cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las nueve de la noche a través de redes sociodigitales. Nos encuentra Comogar Coproducciones. En nuestra primera nota cumple automovilística con colocación de mallas antigranizo tras casi un año de protestas por ejidatarios de Coronango y Cuauhtlancingo, luego de que ejidatarios de los municipios de Coronango y Cuauhtlancingo acusaron desde el año pasado que dichos dispositivos inhibían la lluvia en las zonas, lo que afectaba la producción de aproximadamente 180 hectáreas de campos de cultivo. La armadora Volkswagen concluyó después de nueve meses la instalación de sus mallas antigranizo en tres de sus patios que abarca una superficie de alrededor de 393.500 metros cuadrados con la finalidad de proteger sus vehículos y retirar el uso automático de sus cañones antigranizo, los cuales se presume causaban las sequías en los municipios cercanos. Al fin, pues una solución que parece haber llegado a su fin. En otro de los temas cancelan extracción de tierra en Juan Cebonilla para depósito de gas a través de redes sociodigitales. Habitantes del municipio de Juan Cebonilla dieron a conocer que este día autoridades del municipio, entre ellos el regidor de gobernación, la síndico municipal, el presidente auxiliar de San Lucas Nextetelco y el presidente auxiliar de Santa María Zacatepec. Junto con la policía municipal cancelaron la extracción de tierra que presuntamente se está utilizando para compactar las más de 40 hectáreas del departamento que se trabaja en tierras de Clatenango y Huejotzingo. Y es que presuntamente por no contar con los permisos requeridos para la extracción de tierra de los terrenos ubicados en Nextetelco y Zacatepec fue que se llevaron a cabo dichas acciones de cancelación, ante lo cual el Comité Ciudadano de Juan Cebonilla solicitó a las autoridades tomar cartas en el asunto. Cambiando de información y de municipio, reprogramarán, perdón, dentro de este mismo municipio reprogramarán visita de convoy de la salud en Juan Cebonilla por veda electoral. De acuerdo a información difundida por las autoridades de Juan Cebonilla y debido a la veda electoral por la elección extraordinaria gobernador que se realizará este domingo 2 de junio, la Secretaría de Salud notificó sobre la suspensión de la llegada a la explanada municipal del convoy de la salud que se tenía programado para este viernes 31 de mayo, por lo que será reprogramada con el fin de que toda la población reciba los beneficios que se otorgan a través de las unidades móviles que conforman este llamado convoy de la salud en el estado. Y ahora sí, cambiando de municipio realizan quinta fecha del Campeonato Platino Plus de Motocross en Ealtican. Rix Road es una pista de motocross en Ealtican que nace de la fusión entre un hobby por la adrenalina de correr y un lugar que inspira y que conecta con el gran paisaje que lo rodea, por lo que después de iniciarse como una pista de entrenamiento personal y al ver las necesidades de otros pilotos, creció y se adaptó a lo que hoy en día funciona como una pista profesional, contando con obstáculos y siendo sede de carreras y competencias, como la realizada el pasado 26 de mayo con la quinta fecha del Campeonato Platino Plus, en donde el poblano Eduardo el Huigui Andrade volvió a llevarse la victoria, colocándose como el puntero del campeonato, que de seguir así, al final de la temporada podría hacerse nuevamente del título de campeón. En otro de los temas, cambiando de información, dentro de lo que es este día, este fin de semana, viernes ya, 31 de mayo, buscarán dar mayor seguridad a usuarios de Chautzingo mediante trabajo en conjunto, y es que mediante un comunicado se dio a conocer en días pasados que para garantizar la seguridad y la paz social en el cruce conocido como Crisol, el área de seguridad pública de San Lorenzo Chautzingo solicitó el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Huejotzingo, por lo que ambas corporaciones realizarán de manera coordinada rondines de manera continua sobre dicho tramo, al ser vía de acceso para los pobladores de ambas demarcaciones que diariamente circulan por la zona, y sobre todo debido a los hechos registrados en recientes días, donde trabajadores que esperaban el transporte público fueron víctimas de la delincuencia a punta de pistola, situación por la cual la ciudadanía de Chautzingo pidió que realmente se refuercen las acciones de vigilancia, principalmente en las zonas con escaso alumbrado y poco concurridas, ojalá que pues estas acciones de manera pues den resultados para todos aquellos quienes transitan por estas vialidades. Cambiando de municipio, recuperan camión de cerveza en límites de Huejotzingo con Texmelucan, minutos antes del mediodía de este viernes, se registró una intensa movilización por parte de la policía de San Martín Texmelucan, tras el reporte de robo de un camión de una empresa cervecera, el cual habría sido robado en una junta auxiliar perteneciente a Huejotzingo, por lo que unidades policiales montaron un fuerte operativo de seguridad con la finalidad de localizar el camión reportado como robado, mismo que minutos después fue ubicado sobre el camino de terracería que va de Santa María Moyotzingo hacia la junta auxiliar de Huejotzingo, Santana Shalmimilulco, aunque ya no contaba con la carga. La unidad fue trasladada a las instalaciones de seguridad pública, en donde los trabajadores indicaron que la unidad había sido robada en la comunidad de Shalmimilulco. Para ir finalizando con nuestra información de este fin de semana, dentro de lo que es la cabecera distrital, le comento que construcción de casa de justicia en Huejotzingo beneficiaría a municipios del octavo distrito, con el objetivo central de garantizar el acceso a la justicia para la ciudadanía y cumplir con la estrategia integral de seguridad pública en el municipio de Huejotzingo, se dio a conocer que se avanza ya con paso firme y seguro en la reinstalación de la casa de justicia en el municipio, con lo cual se buscará agilizar el proceso de impartición de justicia, la prontitud para poner a disposición a delincuentes detenidos, facilitar a la ciudadanía el proceso para denunciar actos ilícitos y contar con instalaciones dignas para la realización de diversas diligencias legales y judiciales, resaltando el titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Héctor Sánchez Sánchez, que será una gran herramienta para la población al tener a la mano servicios de impartición de justicia y solución de conflictos. Un tema del cual, pues bueno, mucho se venía hablando desde años anteriores y que bueno, pues ya próximamente se le estará dando salida a lo que es esta casa de justicia para el municipio de Huejotzingo y del cual ya pasando la veda electoral en próximos días, en próximas semanas, les estaremos dando a conocer una mayor información al respecto. Dentro de lo que fue este día, esta emisión, de esta manera es como finalizamos esto que es Noticias al Día, recordándole nos acompaña cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las nueve de la noche a través de entregar coproducciones dentro de nuestras redes sociodigitales, tanto en YouTube como en Facebook. Pásala muy bien, que tenga un estupendo fin de semana, lo estaremos esperando en nuestra próxima emisión. Esto fue todo aquí en Noticias al Día. Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur, número 201, Colonia Centro, en Huecozingo, en un horario de 8 de la mañana a 10.30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Pharma 2.